Venezuela se solidarizó por derrumbe del puente Morandi Italia a sí mismo los medios locales, citado por la agencia española Europa Press, aseveró que el puente se derrumbó en horas del mediodía Morandi su autoestrada a 10, Policia di Stato 1, la República. Bolivariana de Venezuela se solidarizó con Italia por el derrumbe del puente de Morandi, en las afueras de Génova, que ha dejado un saldo de al menos 35 fallecidos, entre ellos un menor de 10 años. Mediante un comunicado, publicado en el portal web del Ministerio para Relaciones Exteriores, Venezuela en nombre del presidente Nicolás Maduro, hace extensiva sus palabras de solidaridad al hermano pueblo italiano, especialmente a los familiares y amigos de las víctimas de este siniestro, haciendo votos por la pronta recuperación de aquellos que han podido sobrevivir a este accidente. Asimismo los medios locales, citado por la agencia española Europa Press, aseveró que el puente de Morandi se derrumbó en horas del mediodía, hora de Italia, en el que transitaba entre 30 y 35 vehículos. A continuación el texto íntegro.